El Amor Lo convertiste en odio, mandándome al demonio Pero en vez de olvidarte, te quiero mucho más Y fuiste de mi vida, un álbum de amargura No pienso en otra cosa, que no sé en tu querer Y al ver que me desprecias, mis penas son más reyes Porque vivo llorando, no más por ti, mi bien Dijiste que me amabas, y yo te lo creí Pero no era sincero, después lo comprendí Por eso me arrepiento, de haberte amado tanto Porque tú no mereces, el amor que te di Yo quisiera olvidarte, borrarte de mi mente Pero llevo presente, los besos que te di Aquel amor fingido, que parecía sincero Por eso es que no puedo, arrancarte de mi Aunque digas que no, tú ya me perteneces Te lo he dicho mil veces, y te vuelvo a recordar Lo que hubo entre nosotros, me hace sentirte mío Y si te veo con otra, te tengo que matar Dijiste que me amabas, y yo te lo creí Pero no era sincero, después lo comprendí Por eso me arrepiento, de haberte amado tanto Porque tú no mereces, el amor que te di